Venimos haciendo un recorrido de hechos de inseguridad de la región, hablábamos de la localidad de Ricardone también. Otra de las localidades que ha tenido una ola, podríamos decir, también de hechos delictivos, es la ciudad de Funes, que también siempre tuvo esa característica de estar cerca de la ciudad de Rosario, pero de estar bastante exenta de este tipo de cuestiones. Bueno, también estuvimos recorriendo la zona, estuvimos hablando durante toda la semana de una ola de robos en domicilios, de escruches. Incluso uno de los vecinos aportó imágenes con su cámara de seguridad con respecto, bueno, al rostro de los delincuentes para poder identificarlos. Bueno, el Comando Radioeléctrico venía trabajando hace días sobre este tema, ya tenían identificado el vehículo en el que se estaban manejando estos dos delincuentes y en la madrugada de ayer, luego de un llamado de un vecino al 911, lograron dar con estos delincuentes. Luego de una persecución pudieron detenerlos en Juan José Paso, Juan B. Justo, perdón, y Los Olmos en la ciudad de Rosario. Si te parece, Juan, vamos a compartir también la palabra de Adrián Bal, el jefe del Comando Radioeléctrico, que, bueno, nos cuenta sobre los operativos que vienen llevando adelante y particularmente sobre esta cápita. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, en el día de la fecha, en la hora de la madrugada, se recepcionó un llamado al sistema 911 de un vecino de calle Varela el 500, del barrio Funes City, dando conocimiento que dos personas habían ingresado a un domicilio, que lo había visto salir de un domicilio con pertenencias. Todas las unidades se dirigen al lugar. Una de las unidades amplia, que se trataría de una Volkswagen Suram, de color azul, por lo que otra unidad que se encontraba yendo al lugar, observa a este automóvil, que se dirigía para el lado del aeropuerto. Pega la vuelta, sigue a este vehículo. Cuando quiere identificarse, comienza a dar a la fuga, procediendo a la detención de esta unidad, en Juan B. Justo y Los Olmos, en la ciudad de Rosario. Y, bueno, se procedió a la detención de dos personas, una de 32 años y una de 21 años. Bueno, en el interior del vehículo se secuestraron distintos elementos, que fueron sustraídos en ese domicilio de calle Varela. Se ha trasladado todo a la comisaría 23. Estamos trabajando en este momento en la comisaría con el fiscal de turno. Bueno, en la seccional, la víctima reconoce elementos que le fueron sustraídos. Tenemos secuestro de dinero, secuestro de algunas pertenencias. Y, bueno, en el interior del vehículo también se secuestra una prenda. De vestir, que, bueno, estaría involucrada en otros hechos de la ciudad. Esta Bolivar en Surán la veníamos siguiendo con los vecinos, que nos fueron aportando distintas cámaras de seguridad. Así que, bueno, es un logro muy importante para el comando. Agradezco al personal policial por este hecho. Así que, por esta captura, seguimos trabajando. Hicimos también varias detenciones en esta semana. Agarramos también a dos personas, Olinda y Rosario, del barrio Godoy, que eran los que robaban bombas de agua. También fueron capturados. Así que, bueno, seguimos trabajando con los vecinos para que la ciudad continúe tranquila. Y, bueno, la comisaría, en este caso, está tratando de ver, por las inscripciones físicas, de lo masculino y del auto, en cuántos hechos están involucrados. Así que se sigue trabajando con la investigación. Y, bueno, un logro muy importante para el comando.